Yo creo que las personas que la cámara, somos el espectador, siempre te da molestia y siempre hay una cara sonriente cuando se pide un saludo, cuando se pide algo. Fue molestia, al contrario, siempre he recibido muchísimo cariño de tu parte, José Ángel, muchísimas felicidades, muchas, muchas felicidades, porque ya tenemos varios años de conocernos, sabemos lo que haces, cómo te repartes en mil pedagos para estar en todos los eventos, para estar en gente. Eres una persona también, aparte de emprendedor, eres una persona también muy amable, muy sonriente, entonces yo creo que tú recibes lo que tú das. Das mucho cariño, das sonrisa, das además muchísimo apoyo y últimamente estoy correspondiendo a lo que siempre he recibido de ti, con muchísimo aprecio y porque sabes que te tengo mucho cariño. Muchas gracias, Vera, como analista, yo te lo digo sinceramente, que te lo aprendo. Creo que estás pasando por tu mejor momento como artista, que estás en tu punto. ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy, muy feliz, muy agradecida con la vida, estos, principalmente este año ha sido un año maravilloso para mí, he recibido muchas cosas, he completado algunos proyectos, estoy por completar otros proyectos. Ha sido muy difícil, tú sabes, me conoces desde hace tiempo, ya estoy cumpliendo 21 años de carrera artística, es difícil mantenerse, como lo que lo decía. Claro, esto es muy duro mantenerse firme, a veces el ánimo como que no nos ayuda mucho, pero hay que echar muchas ganas y gente grande me lo ha dicho, como lo decía, fue mi maestro, mi maestro de comedia, esta carrera es de perseverancia, yo siempre lo digo porque no hay otra palabra, es de perseverancia, es de aguantarse, para más de tu pantalón y decir, yo quiero hacer esto y echarle muchísimas ganas. Si tú aguantas, en algún momento te tiene que llegar a esta actividad, sobre todo si estás preparado, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz, te digo muy agradecida, muy contenta por todo lo que estoy recibiendo, muy agradecida contigo, con el mío, con los medios, con todos los medios, con los doctores, muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado, los periodistas, toda la gente que cree en mí, he recibido muchas cosas.